Contrátame, voy a ir a poner orden. Yo soy defensa central. ¿No te cae bien? A mí tampoco. ¿Te gusta la music session de Shakira? ¿Qué te dijo tu compadre cuando veía que estabas analizando? No, no me dijo nada porque sabe que es un temazo. Entonces los madrazos los organizas box de ADV también, así como el fútbol. Estos son guamazos de ADV. Sí. Cuando le avisas, cuando le invitas, Chicharito llora, cabrón. Llora. Me tengo que preparar porque igual voy contra ti. A ver. Pero si pudieras, les pusieras una bomba para que murieran todos. Hostia. ¿Por qué todos vais con Páscaras? ¿Te conoces a Shakira? Sí. He estado con ella dos veces. No, es que mira cómo vas. Vas a 180 por hora. Escorpión, ¿pero tú eres el presidente de México? No. ¿Eres Tim Shakira o Tim Piqué? Espérate, no. Que tengan un estacionamiento más grande. Voy demasiado cómodo aquí. ¿Cómo que demasiado cómodo si no puedo salir? No, bueno, yo este coche me encanta. Ya, bueno. Este coche me encanta. Ahorita te voy a poner algunas, este, algunas cosas que te van a consentir. Pero antes, te presento a la horda de Sorbis. ¿Quieres que bajamos? ¿Te puedo bajar la ventanilla un poco? Claro. Está abierto. ¡Qué traza! Nos vamos al aeropuerto. Gracias. ¿Qué pasó, Sorbis? ¡Chao! ¡Qué traza! ¡Han dicho, no lo escuches! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Aquí los perros! ¡Aquí los perros! ¡Saludos! 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 ¡Saludos, caras de mi viembro! Ahí va, ahí va, ahí va. Un saludo para Marco Vega, así hablado. ¡Ah, güey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Márcala, güey! ¡Marco! ¡Saludos! ¡Es el chiquita! ¡Que la huevo! ¡Que saluda la ventanilla! ¡Ibai! ¡Hola, a la ventanilla! ¡Hola, Ibai! ¡Cuidado, cuidado, con los pies! ¡Cuidado, con los pies! ¡Saludos, saludos! ¡Ibai! ¡Peluchas! ¡Gane! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah, ahí está, ya salió, ya salió! ¡Eso! ¡Ibai! ¡Saludos, Crack! Ten cuidado. Joder, qué susto me ha dado un pobre chaval, ¿eh? Ese se mata. ¡Ya lo vieron! ¡Ibai, al volante con el escorpión dorado! Ahí estamos, escorpión. ¿Cómo estás? Un gusto. Aquí hay mucho dinero, ¿no? Aquí hay mucho dinero, aquí hay mucha gente que le gusta hacerle a la mamada, ¿no? Hacerle a la mamada, ¿qué es eso? O sea, como que le gusta farolear, le gusta presumir. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Me ha encantado México. O sea, tú eres de los españoles que se quejaron diciendo ¿Para qué voy a ir ahí a México? Mejor me voy en dos días, rápido. Nadie va a ir a México. Solo tú, Juan. Mentira. Yo dije, voy a México, voy a México y aquí estoy. Eh… ¿Voy? Mira. Mira, Screech Powers. ¿Qué quieres, pinche chino? ¡No, no, no! ¡Apúrate! No, ni soy soy. ¡No, rápido! Tómate la foto, que te van a matar. Hay francotilladores apuntándote a la cabeza. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué pasó, policía? ¿Cómo estamos? ¿Es la policía? ¡Claro! Pues aquí yo soy el dueño, el chido de la bota. Escorpión, ¿pero tú eres el presidente de México? ¡Casi! ¡La madre! ¡Casi! ¿Te han pedido dos policías en la moto? Pues, para que te des cuenta, me gusta considerarme a mí mismo no un presidente, sino un dios. Porque soy un líder, ¿no? Presidente para los mortales. Claro, claro, claro. Tienes que estar por encima. Tienes que estar por encima. ¿Esta es la primera vez que estás en México? Sí, la primera vez. ¿Y qué te pareció? ¿Te dio asco o estuvo chico? No, no. Va a parecer increíble. La gente muy agradable, muy cariñosa, la verdad. Y te tengo que decir que me gusta mucho el clima y me recuerda al clima de las Islas Canarias. Me recuerda un poco al clima de Tenerife. ¿Por qué también daba dinero aquí? ¿Eh? No, no. Parece el clima… El clima tropical. ¡Ay, discúlpeme, señor don pinche streamer del año que te dio tus pinches premios! ¡Brande! Sí, señor. Ahora resulta… Eres el streamer del año. ¿Estás con el streamer del año? ¡Órale! Poca cosa. Y yo con el presidente de México. Hacemos una buena dupla. ¡Ah, guapo! O sea, ¿te dieron un premio por ser el nini más grande de Latinoamérica? De Hispanoamérica. Claro, me han dado el nini más grande de toda la comunidad hispanohablante. Pero no es un premio fácil de recibir porque hay mucha gente que quiere tener este premio, como por ejemplo algún amigo tuyo como Juan Guarnizo… Sí, me caga la mano ese, güey. ¿Sí? ¿No te cae bien? No, me cae bien. A mí tampoco. Tuvimos… Tuvimos problemas por… Ari me tiraba el pedo. Me veía con ojos de deseo. ¿Sí? Me quería accionar y yo dije… ¡Ay, eres casada! Y entonces se cabronó Juan. ¿En serio? Un triángulo amoroso, sí. No, Juan… Luego hacemos un stream para… A Juan perdió toda la humildad, pero toda la humildad. No le queda nada de humildad. A ver, ¿por qué eres el streamer del año? Pues eso es una buena pregunta. A ver, hago directos, hago eventos… Estoy aquí en el coche con un escorpión dorado en mitad de Ciudad de México… Ajá. Creo que me merezco el premio, ¿no? A ver, pero… Pero los streamers, por tradición, se supone que hacían gameplays, que jugaban videojuegos… Sí. Y tú, de repente, te llegaste para convertirte en una especie de híbrido, porque no nada más haces videojuegos… Sí. …sino haces pláticas y haces entrevistas y luego ahora estás robando en el fútbol y todo eso… Es malo que estás haciendo, ¿cierto? Sí, hacemos un poco de todo. Me gusta tener gameplays porque me gustan los videojuegos desde siempre, pero es verdad que ahora estamos en muchas cosas. Tenemos un club de eSports, estamos en la King's League también, no sé si la conoces. Claro. Hacemos nuestra velada de boxeo… ¿Algún día te pega pegártela? Ah, yo también. Tócale, tocale. ¡Opa! ¡Opa! Y tú eres muy cabrón, güey. Oye, tú estás muy fuerte, eh. Pero no mames, ya. O sea, estás robando en todas partes, güey. Fútbol, boxeo, streaming, entrevistas… No, no. Y me queda una cosa más. ¿Cuál? Voy a hacer entrevistas en coche en español. ¡No, no, no mames! Eso no te funciona. Y con máscara. Y con máscara. No, 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 no. Pero no pinches, mames. Yo primero voy… Ahí voy a este… A registrar todos los derechos. ¿No te gustaría que fuese el escorpión plateado? Mira, ahí estoy. Es verdad. Hoy traigo la fase 13 multiverso. ¿Pero utilizas diferentes máscaras? Sí, voy evolucionando. No son máscaras así en mi jeta. ¡Ah! Esta es la fase 13 multiverso. Hoy te has puesto la mejor. Hoy sabías quién venía. La máxima fase hasta ahora. Ya ve por qué le caes tan bien a los periodistas españoles y argentinos. ¿Por qué le caigo tan bien? Porque hay un pinche soberbio. ¡Ah! O sea, tú me notas con mucha soberbia. ¡Uy! Me lo estás diciendo, que quieres abarcar a todos. ¿Del cero al diez cuántas soberbias tengo? Como quince. Pues tú tienes treinta. Tú tienes treinta. Sí, pues yo le gano a todos siempre. Su poder de pelea es de siete mil. A ver, Ibai. Si es cierto, ¿por qué les cagabas o por qué les cagaste a los periodistas españoles y…? Eh… Bueno, todo fue porque… Y argentinos. Todo fue por la presentación de Messi con el PSG. Porque días antes de su presentación, Messi nos invitó a través del Kun a cenar en su casa. Y entonces, cuando estaba llegando con el Kun a la casa de Messi, que fue una sorpresa, había muchos paparazzis en la puerta. ¿Tú los hallas? Yo no lo sabía. Pensábamos que iba… Pensaba que iba un restaurante top. Me dijo el Kun que me iba a llevar un restaurante increíble. Pero, de repente, vi que era una casa. Digo, raro. ¿Una casa? ¿Cómo puede ser? Muy exclusivo. Y había muchos paparazzis en la puerta, pero yo pensé que era normal porque Messi se había ido del Barça. Claro. Ese día, Messi, el día anterior, había anunciado que se iba del Barça y pensaba que los paparazzis querían entrevistar al Kun, porque es su mejor amigo. Claro. La realidad es que estábamos en casa de Messi. Entonces, eso… Bueno, obviamente en España y en Latinoamérica se hizo muy viral. Y tres días después de esa cena, yo fui a la presentación de Leo Messi con el PSG. Entonces, pude tener unos minutos con él en Twitch y esto hizo que, bueno, algunos se lo tomasen un poco mal. ¿Estamos en directo? Estamos en directo. ¿Estamos en directo? Sí. Messi, ¿cómo estás? ¿Te doy la mano o no? ¿Todo bien? Todo bien. Pero, obviamente, cuando tuviste la cena, ahí lo conociste y se hicieron compas, ¿cierto? Claro. Ahí me contó, bueno, que iba a ir a París, que nos podíamos ver por allí… No, es que mira cómo vas, vas a 180 por hora, tío. Es que te estás pitando el coche. Eso va, me soñé, voy como Toretto. Entonces, obviamente, muchos periodistas se lo tomaron mal porque pensaban que yo no tenía que estar ahí, que era un poco injusto que yo estuviese y ellos no, porque creo que no había ningún medio español en la presentación de Messi. Había muchos pueblos españoles. Bueno, si estuvieras de chillón, nada más, porque te lo dieron a ti. Claro. ¿Y por qué te lo dieron a ti? ¿Porque eras amigo de Kun y de Messi? Sí, yo es que con Kun sí que tengo mucha amistad. Entonces, a través de… Bueno, Messi, para empezar, es una persona que consume un poco de Twitch, YouTube… O sea, le gusta ver un poquito de los streamings. Entonces, ya nos conocía tanto a Coscu como a mí. Coscu es un streamer argentino muy, muy conocido, que desde aquí le mando un abrazo, es muy buen amigo mío. Y entonces, pues, nada, el Kun, antes de ir a la cena, le dijo a Messi, me gustaría ir con estas dos personas a tu cena. Ajá. Messi dijo que sí. Bueno, Antonella dijo que sí. Y entonces ahí estuvimos con él. ¡Eres que os iba a Ibai! ¡Maneja el nepotismo allá en Barcelona! Tratando de ganarle las notas a los periodistas pendejos. ¿Tú qué tal le quedáis a los periodistas? ¿Bien? ¡Ay, no va! ¡Sos mis hermanos, güey! Casi ni se arden cada vez que les gano la nota. ¿Sí? ¡Ay, Tomás! A mí me inventan cada pendejada. ¿Sí? No, mamá, se pasan de lanza, ¿no? ¿A ti qué es lo peor que se han inventado de ti? La última vez que cobré tres millones y medio por una entrevista. ¿Tres millones y medio? ¡Hazme el puto! Esa máscara va a evolucionar a diamante. Ni para la puta gasolina, chicas. Es que está cabrón, güey. Porque empiezas a obtener otras entrevistas. ¿Cuántos millones tienes de suscriptores? Diez. Diez millones. En YouTube, sí. Y los pinches vídeos también se viralizan. Y entonces empiezan a buscarte de muchas partes, incluida del deporte y de otras tantas, para que… Obviamente, para que llegue la entrevista a muchas más personas. Y eso les incomoda mucho. Les incomoda mucho. ¿Quién es la persona más famosa que ha pasado por aquí, aparte de mí, que es en el top 1? Eh… Bueno, el vídeo más visto fue una actriz que se llama Carla Sousa, pero aquí ha estado Will Smith, Jared Leto… Will Smith. ¡A huevo, cabrón! ¿A poco crees que…? Will Smith. Tú… ¿Has estado aquí Will Smith? Con Chicharito y ya te crees mucho. ¿Has estado aquí Will Smith? Chicharito te llora. A mí no me lloró y hasta traje a su dueño. ¿Has estado aquí Will Smith? ¡A huevo! ¿Por qué todos vais con Páscara? ¿Has estado aquí Will Smith? ¡Claro, cabrón! ¿Pero en inglés? En inglés… Tú tienes que hacer esto. ¿Te amas a este hombre? Sí. Sí, me amé. Me amé. No tengo suficiente hair en mi pie para conseguir eso. ¿Puedes hablar inglés? Sí, tal vez. Tal vez. Tal vez, dos o tres. ¿Y Jared Leto Will Smith? ¿Quién más? Juan Guarnizo. Juan Guarnizo. Ari Gameplay. ¿Rivers Gigi? ¿Eugenio Del Vez lo ubicas? No. Es una pinche actor. Vale madre ese hombre. ¿Drake Bell? Pero entonces lo haces en inglés también. También, yo hablo todos los idiomas. Grande pinche culero. Estás pegado. ¿Cómo lidias con ese pinche hate? Porque a medida que van subiendo los suscriptores, los views, el stream… También, proporcionalmente, los fans van creciendo con los haters. ¿Cómo lidias con eso? Bueno, pues yo… A ver, yo entiendo que es parte a lo que nos dedicamos, ¿no? Creo que no le podemos caer bien a todo el mundo. Creo que hay gente que luego no le puede gustar nuestro contenido, no le podemos caer bien, que lo veo entendible. Y luego creo que hay una parte también en la que hay gente a la que le da un poco de rabia que te vaya bien. Claro. No sé si a ti tú también lo has notado, que te va muy bien y hay gente que le gusta remar un poco a contracorriente. Entonces, creo que es totalmente respetable. O sea, no le puedes caer bien a todo el mundo. Y yo lo que recomiendo a la gente es que si no te gusta un contenido, no lo veas. Pero si pudieras, les pusieras una bomba para que murieran todos ellos. Sí, por supuesto. ¡A huevo la exclusiva y vayas un asesino! No, 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 no. De potencia. No, esa cámara encima es la de las exclusivas. No la había visto. No, mierda. Es la que tiene todas las exclusivas. Bueno, por lo menos es para YouTube. Esto se va a cortar, no hay ningún tipo de problema. ¡No creo! Este cabrón de repente estaba en su casa aburrido y dijo que casi no tengo trabajo, casi no tengo tiempo libre. Entonces, digo, va a ser una pinche liga de fútbol. Sí. FUT7, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y la hiciste con un chico de banda, entre ellos exprofesionales y gente de Latinoamérica y de España. Sí, bueno… ¿Cómo fue ese pedo? Si es de verdad la liga, si es profesional, ¿nada más vas a hacer una edición o cómo está el pedo? Bueno, esto fue organizado por Gerard Piqué, que ha sido tendencia también… ¿A poco? En… en México. Yo uso Hamilton, ¿yo dónde me quedo? Bueno, ha sido… ¿Tú qué usas? Yo nada. No usa nada. Humildad. Uy, eres exclusiva, odia a Acasio también. Bueno, esta fue una idea que… que tuvo él, aunque fue compartida también con algunos presidentes. A ver qué nos parecía lo de la Kings League. Es una liga de fútbol 7, donde juegan también Rivers y Juan Guarnizo. Ajá. Está el Kun representando a Argentina. De exfutbolista muy conocido, por ejemplo, está Iker Casillas. Claro. Porteo del Real Madrid. Y cada domingo, pues es un… partido de fútbol 7 que jugamos entre nosotros con jugadores de fútbol profesionales. O sea, jugadores que son algunos de segunda, algunos de tercera división y a algún exjugador muy conocido, como es el caso de Chicharito, que estuvo jugando en mi equipo. Uy, ¿y cómo le hiciste para convencerlo? Ah, Chicharito es increíble. ¿Qué no tenía mucho trabajo en el Mundial? Ah, no, pero no lo sé, Iván. Di exclusiva, di exclusiva. Escorpión Dorado odia a Chicharito. En exclusiva, Iván dice que se arrepiente de llevar a Chicharito. ¡No! Porque no sabía que no había ido al Mundial. Ah, a Chicharito fue una casualidad. Estaba en directo y él le hacía mucha ilusión jugar en mi equipo porque Chicharito es streamer también. Ajá. Y entonces él estaba de vacaciones en Estados Unidos porque no había empezado la liga y le dio tiempo a venir a España a jugar un partido. Pero a ver, güey, para quien no lo vea, aquí tenemos imágenes. Cuando le avisas, cuando le invitas, Chicharito llora, cabrón. Llora, llora, llora. No mames, Chicharito es el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana. Ha ido no sé cuántos putos mundiales, ha estado en los pinches victoriosos más cabrones. Y va con Ibai y se pone a chillar. Entiéndanmelo, sé las proporciones, pero lo que significa esto para mí… Wow, es… Es muchísimo, chat. Fue increíble. En ningún aporte chilló más que contigo. Además, se puso a llorar en directo de manera improvisada totalmente. O sea, no, no… ¿Cuánto le pagaste por llorar? Nada, no le pagué nada. ¿Cómo no? 3.5 millones de dólares. No, eso es lo que tú te llevaste por Will Smith. Ah, sí, también ya me acuerdo. 3.5 millones. ¿Qué sientes que un güey… ¿Tú ya conocías a Chicharito desde antes? Mucho, 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 porque además Chicharito juega en el Real Madrid. Sí, yo soy del Real Madrid. Él también está en España, juega en Sevilla, aparte de en el Manchester United muchos años. Para mí fue increíble, fue increíble. No tuvo sentido. ¿Y qué sientes que un güey de ese pinche tamaño se emociona… Primero acepta y, segundo, ¿se emociona por ir a jugar a tu equipo, cabrón? No te lo puedo decir. Es una sensación rara. Es… Es muy surrealista, ¿no? Es muy surrealista, demasiado surrealista. Cuando además es alguien ya tan veterano, con la carrera tan, tan, tan hecha, es muy impactante, muy impactante. ¿Perdona? Si queréis juego yo. ¿Cómo chingados llega Ibai a la vida pública? Ya era millonario desde antes. Sus papás le consiguieron los contactos. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, para que la gente se ubique, ¿de dónde chingados empezó un cabrón a organizar todos estos eventos tan cabrones y que le salgan además y que digan que sí los demás? Yo nazco en una familia bastante normal, ¿no? De la media de España. De hecho, empezamos a tener bastantes problemas económicos porque en España hay una gran crisis económica en 2008, que yo ayer era muy joven, tenía 12 años, pero obviamente a mi familia le afectó mucho. Entonces, yo empiezo a descubrir los videojuegos y esto me hace ser narrador de videojuegos. La de Atrux, ahora que me estoy fijando, es que no es normal. Va a tirar la torreta encima. ¿Tienes videojuegos, eh? ¿Cómo dan, eh? Vale, entonces, soy comentarista de videojuegos. Como de los torneos que se hacen y tú los vas comentando. Correcto, es como ser un comentarista de fútbol, pero de League of Legends. No juegues, no juegas tú, nada más vas narrando las acciones de los videojuegos. Correcto, porque los videojuegos tienen ligas profesionales donde los equipos se enfrentan y donde los comentaristas tienen que narrar las partidas. Hay liga en México, España, Argentina, en China, en Corea, en muchos sitios. Entonces, yo entro en la Liga de Videojuegos Profesionales. ¿En qué año? En 2014. En 2014. Yo empiezo a narrar y a comentar League of Legends y a la gente le gusta mucho, como comento. Entonces, esto me hace crecer mucho en redes sociales. Empiezo a crecer mucho en Twitter, empiezo a crecer mucho en Instagram, empiezo a hacer un poco contenido de humor también en redes sociales, además de ser comentarista. Ajá. Esto me hace también tener alguna oferta para narrar fútbol, narrar baloncesto, pero… En televisión. En televisión, correcto. Pero hay un momento de mi vida, enero de 2020, donde decido hacerme streamer. O sea, digo, mira, llevo cinco años y medio comentando, ya estoy cansado, siento que he hecho muchas cosas. Me apetece solamente hacer directo. Para los ancianos, ¿qué significa pasarse a ser streamer? Pasarse a ser streamer significa que me dedico a crear contenido. En este caso es lo que estás haciendo ahora mismo en YouTube. ¿Contenido en vivo? Contenido en directo. Ajá. Puedes hacer contenido en directo, puedes hacer contenido en diferido o en falso directo, pero yo hago contenido en directo. Yo enciendo la cámara y generalmente hablo, juego a videojuegos, etcétera, etcétera. Ok. Y ahí empiezas a hacer tu contenido y ¿de qué era? O sea, ¿empezaste a jugar League of Legends? Sí, yo jugaba League of Legends, hacía video y reacciones, charlaba con la gente, jugaba diferentes videojuegos, intentaba montar algún torneo online también y esto me hizo crecer muchísimo. O sea, cuando empecé a hacer directos fue una auténtica locura. ¿De cuánto estamos hablando, de audiencia? Pues yo creo que los primeros directos que yo hice tenían unas 15 o 20 mil personas en directo, pero hubo picos de 30, 40 mil, 50 mil personas, y al final de 2020, con un juego que se llama Among Us y otro que se llama Fall Guys, empiezo a tener directos de 100 mil personas, 120 mil… Y como en esa época había mucho COVID, esto me hace jugar, por ejemplo, a videojuegos con el Kun Agüero, juego con Neymar, juego con diferentes futbolistas, más juego también con mis amigos y 2020 fue una locura. O sea, fue una explosión brutal haciendo directos mientras no se podía salir de casa. O sea, ¿tú sientes que en tres años te fuiste a la chingada? O sea, de ser un güey del montón de las redes sociales, te fuiste al anselo. Mira, mira, mira. ¡Este eres! ¡No me interrumpas, chica de madre! Así uno le tiene que hablar a la gente. Y la gente se lo toma bien, ¿sí? ¡Claro! Porque soy un dios, porque es… Mira, mira, insultan otra vez. ¡Nos vemos, pincha cara de mi miembro! Yo es verdad que empiezo a hacer directos con una muy buena base, porque tengo, por ejemplo, un millón de seguidores en Twitter antes de empezar a hacer directos. Soy muy conocido por ser comentarista, pero claro, de los últimos tres años para aquí, mi cambio en mi vida ha sido brutal. O sea, yo era ciertamente conocido, me iba bien la vida ya. 2019, me iba muy bien en el trabajo, pero me ha cambiado completamente. ¿A qué le llamas que le vaya bien el trabajo? A ver, yo cuando estaba comentando, al tener tanta gente en redes sociales, aparte de comentar, me surgían campañas comerciales. Empezaba a hacer algún anuncio, me llamaron para algún programa de la tele para poder presentarlo. Entonces, en general, me iba bastante bien antes de dedicarme a hacer directos. Yo empiezo a comentar videojuegos con 18 años. Ajá. Entonces, es verdad que mis primeros sueldos no me dan para vivir de ello, pero un año después de estar comentando, la empresa para la que trabajaba me dice oye, ven a Barcelona, ven a mudarte a Barcelona, porque yo soy de Bilbao, que es un lugar que está muy en el norte de España, y queremos que seas narrador, pero ya en nuestras oficinas. En las oficinas de MediaPro, que es donde se hace el fútbol en España, bueno, pues ahí había unas oficinas para los videojuegos también. Entonces, nada, decidí mudarme con 19 años, y la verdad es que cuando llegué a Barcelona me pareció muy mierda. ¿Por qué? No, no, no me adapté bien, era muy joven, echaba mucho de menos a mi familia. Creo que cuando te mudas tan joven es complicado dejar toda tu vida atrás. Y cuando llevaba dos semanas, hice todas las maletas para volverme a mi casa. Y volví aquí, no quiero volver. Vámonos. Sí, sí, no quiero volver, porque me costó mucho adaptarme, era demasiado joven. Y volví a Barcelona otra vez. Volví, me acuerdo, llorando a Barcelona después de despedirme de mi madre. Y gracias a eso y a quedarme en Barcelona, pues han pasado siete años y he acabado en el coche con Escorpión Dorado. O sea, llegaste al punto máximo de tu carrera. Felicidades. Y ahora, también otra de las tantas cosas que haces es organizarte putazos. O sea, eres un cabrón que... ¡Huevo! No te gusta agarrar tus madrasos, pero te gusta ver cómo se agarran los demás. ¡Ah, qué chingón! No, yo quiero participar también. Como el pinche César, ¿no? A que se rompa la madre. Echas a los leones, a los pinches gladiadores. No, no, no. Yo quiero participar también en mi tropia velada. A ver, ¿tú te agarrarías a madraso con Ibai? ¿Tú? ¿Cuánto pesas? ¡Va, bájate de la moto, rápido! ¿Tres drogas? Drogas, pelito, mota y todo. ¿Qué quieres? ¿Qué te sirvo? No, no, no. Estamos bien. Acabamos de coger antes ya, Dai. Algo anda mal. Acabamos de coger, no. Bueno, esto se pone interesante. No, no es cierto, no es cierto. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Te juro que yo no estaba en esa acogida. No mientas, no mientas. No, no, es que estamos en México, Dios mío. No mames. Pues sí, güey, no mames. Mucha de tu audiencia es Latinoamérica, ¿no? Sí, yo creo que tengo 50% de España y 50% de Latinoamérica. ¿Por qué están tan obsesionados los latinos, los mexicanos con los españoles, güey? No lo sé. Está cabrón, ¿no? Sí, yo creo que les caemos bien. A mí también me caen muy bien los mexicanos. Y tan mal… No, eso te iba a decir. Tan mal que te caen los mexicanos a ti. No, no me caen nada mal. Me caen muy bien. Tengo muchos amigos de México… ¿Cómo? ¿Quién? Juan Guarnizzo… ¡Juan Guarnizzo es colombiano, Ibai, no mames! Es verdad. Por eso es tan cagante, güey. Es verdad. ¡Lo odio! Perdón, Ari, Ari Gameplays, Rivers, Quackity, Mariana… ¿Quién es esa chava? ¿Quién? Mariana, tan sabrosa. ¿Mariana? ¿No la conoces? No, escúchalos. Luego te paso en Instagram. Luego te paso en Instagram. Traigo hasta los calzones blancos, si te soy honesto. Y estábamos hablando de que sí te vas a agarrar a madrazos. ¿Cuándo? En esta velada del año 3. No, en 2024 voy a pelear. ¡Ah, chica, no mames! ¿No te quieres tomar más tiempo? No, es que me tengo que preparar porque igual voy contra ti. Te exiges muy cabrón. A lo mejor me tengo que preparar porque creo que voy contra ti. ¡De una vez! ¡Ah, va! Vamos a agarrarnos, chica. ¿Cuánto pesas? Yo… 82 kilos. ¡Ah, sí, pendejo! ¿Tú cuánto pesas? De cada papada, no mames. ¿Tú cuánto pesas? Yo, de miembro, 40 kilos, nada más de miembro. Ah, ¿y el resto? El resto ya cuesta como 95. 95 kilos. Estoy 92. O sea, te veo fuerte además, ¿eh? ¡Ah, wey! ¡Tócale! No, tú eres un rival fuerte. ¡Tócale! Tú eres un rival fuerte. Pones a pelear a puro muerto. Ya, ¿pero vas a pelear con la máscara? Ah, también. Yo no tengo máscara, así es mi jeta. ¿En la Kings League viste que hubo alguien con la máscara? Sí, pero ¿por qué agarras a gente que no es famosa para que se ponga una máscara? Preguntas a la Gerard Piqué, que me has dicho antes que eras muy fan. Estábamos hablando antes de Gerard Piqué y Shakira. Me ha dicho Scorpion Dorado, yo soy team Gerard Piqué. Ah. Tiene toda la razón. Contrátame. Voy a ir a poner orden. Yo soy defensa central. Sí. ¡A huevo, güey! En el porcinos FC. Sí, te pega, ¿eh? Te pega jugar de central, además. Yo voy por arriba, cabrón. Como Rafa Márquez juego, pero más cabrón. Pero más cabrón que Rafa Márquez. Yo a Rafa le enseñé a jugar. ¿Te gusta la music session de Shakira? Sí, sí. Es increíble. ¿Te gustó la canción? Es increíble. ¿La cantas tú? Sí, muchísimo. ¿Qué te dijo tu compadre cuando veía que estabas analizando? No, no me dijo nada porque sabe que es un temazo. ¿Por qué no lo pones cuando abre la Kings League? Sí, habría que hacerlo, habría que hacerlo. Imagínate el terror psicológico que vas a imponer en tus rivales. Ya, sería imparable, sería imparable. Ahí estaría cabrón. Pero la verdad que está muy bien, a mí me gusta mucho. A ver, es Shakira. Shakira es… ¿Conoces a Shakira? Sí. ¿Te llevas bien con ella? Muy bien. Bueno, la verdad es que he estado con ella dos veces y… ¡Uy! Qué atrevido, con razón tronaron. No, pero, pero, pero… ¿Eres Team Shakira o Team Piqué? Me dicen el… preguntas incómodas. ¿Qué pasó? ¿Usted es Team Shakira o Team Piqué? ¿Quién? ¿Shakira o Piqué? ¿Es la policía? ¡A huevo! Tú sí sabes, eres oficial. Pero, pero, esto, esto es increíble. ¡A huevo, huevo! Pero, eres el presidente, eres el presidente. ¡Soy, soy la ley aquí, cabrón! Eres el presidente… ¡Pero no te hagas pendejo y dime Team Shakira o Team Piqué! No te puedo responder a esa pregunta. ¡Dinos si puedes! ¡Dilo! ¡Sinielo al éxito! ¡No! ¡Sinielo al éxito! ¡Sinielo al éxito! ¡Ay! No te puedo responder. ¿Alguien puede responder por mí por atrás, por favor? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que es Team Shakira o Team Piqué? ¡Sinielo al éxito! ¡Sinielo al éxito! ¡Es exclusiva! ¡Es evidente que odia a Piqué! ¡Por eso ama Shakira! ¡Porque estuvo con ella ya dos veces! ¡Sinielo al éxito! Porque Ibai ya está grande… Pero a ver, ¿tú eres conocido por conducir rápido? ¡No! Porque yo voy siempre así, como campechano, tranquilo, hablando… Vale, vale, vale. Ahí está, sí, ahí… Aquí tenemos refresquito, digamos energético, lo que necesites, ¿eh? ¡Oh, qué bueno eres! ¡Ah, déjame, te consiento como debe de ser! ¡Oh! ¿Está diciendo que quiere irse bien? Pues mira nada más. Mira, ahí está. Nada más veanle la cara, que cómo le va a cambiar… ¡Oh! Ya lo sentiste, ¿verdad? Ah, sí, me encanta el coche de escorpión dorado, me encanta. ¿Dónde sientes el masaje? Eh, zona lumbar, zona lumbar. Zona lumbar. Entonces, los madrasos los organizas box, de adveras también, así como el fútbol. Estos son guamazos de adveras de box. Y pones no a profesionales, sino a figuras de internet. Correcto, sí, sí. Participan creadores de contenido y se preparan durante unos meses. Ajá. La verdad es que se preparan con algunos de los mejores boxeadores que hay en cada uno de sus países. Y se nota porque, aunque lleven pocos meses, lo hacen muy bien. Y la gente lo hace muy bien. De hecho, Ari participó. Sí, vengo. Parecía pinche… Sí, Ari ganó. Espiri González y Tasmania. Sí, 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 sí. No mames, pongo de Juan Guarnizo. Es la única vez que lo he compadecido. A Juan Guarnizo. Bueno, a Juan Guarnizo… Creo que algún día participará también. No, a ver si ese güey se cae por el aire. ¿Sí? ¿Tú crees que le ganarías a Juan Guarnizo o sí? ¡Ay, con una mano! Y ahí, ¿cómo también se monetiza a través de la publicidad normal, como el Cellbox? Sí, tal cual. ¿Es pay-per-view? No, no, no. El evento es gratuito para todo el mundo, pero hay patrocinadores dentro del evento, más el ticketing, es decir, la gente que compra la entrada, que paga y que quiere ir a ver la velada. ¿Y si deja o no? ¿O sea, si sacas buen dinero? ¿Cuánto ganas al mes? La verdad es que no. ¿Cuánto ganas al mes? Eh… ¿Cuánto? ¿Cuánto? Gracias… A ver, gracias a la velada no se gano nada. La velada no es un evento que dé mucho profit, no da nada, de hecho… No, en exclusiva, Ibai no sabe hacer negocios, lo hace todo por altruismo. Dentro de todas las pinches locuras que estás haciendo, güey, que ya prácticamente la imaginación es tu límite, ¿qué te falta, qué te gustaría hacer en la vida? Yo creo que lo que me falta es hacer un evento en Latinoamérica. ¡Ah! Hay que hacer un evento en Latinoamérica, de hecho, vengo de un evento de Latinoamérica, pero no lo he hecho yo. Pero fueron premios nada más. Fueron premios, pero lo hizo Grefg. No sé si le conoces a Grefg. Grefg. Grefg, pues… Me gustaría, me gustaría hacerlo a mí también. Se había rumorado que iba a ser la velada del año aquí en México, ¿no? Mmm… De momento no. No, de momento no. Para el 2073. No, 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 no. Bueno, yo creo que hay que hacer una velada en Latinoamérica, lo tengo bastante claro. Y después de haber venido a México, todavía más. Y me he ido con una muy buena experiencia de aquí. Pero ¿cómo lo hacen la gente para agarrarse para atrás? O sea, si no está viendo un youtuber, un streamer, un tuit, un tiktoker… Y quiere pegarse. Y quiere agarrarse… Lo que tienes que contactar conmigo y vemos si es una pelea que puede tener sentido. La altura, peso… Un poco de rivalidad también, ¿no? Claro. Los que se peguen tienen que tener un poquito de historia, ¿no? ¿Y tú cómo…? ¿Entonces por qué no te agarras…? ¿Tú… ¿Cuánta gente te odia? ¿Podrías agarrarse al madrazo? No, no tanta. No tanta, no tanta. Dime uno que te odia. ¿A quién odias tú? ¿A quién odio yo? Yo a Juan Guarnizo mucho. ¡Ahí está! Agárrate a los madrazos. Mucho. Debería ir a por él, ¿verdad? Sí. Pero hay mucha diferencia de tamaño, yo creo. ¡Ah! Estás diciendo que es pendejo. ¡Ah! En la exclusiva, Guarnizo, que Juan Guarnizo vale más, es que es un pinche hobby de mierda. No, 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 no. Es un minial. ¿Cómo llegaste a ser amigo de los futbolistas? Porque, a ver, los futbolistas en general… Sí. …son personalidades como medio cerrados. Es verdad, es verdad. Tienen un círculo muy cerrado, es difícil que se abran, los futbolistas en activo peor… Pues yo creo que fue porque ellos me seguían en las redes sociales. Ajá. Ellos veían mi contenido, entonces… De algunos futbolistas, incluso ya tenía mensajes que no había leído de… Oye, a ver si un día jugamos, tal y no sé qué. Claro, porque empezaron a jugar mucho los futbolistas, a ver si empezaron a volver… Es que los futbolistas, por lo general, juegan mucho a videojuegos… Porque están concentrados un chico de tiempo en el hotel. Pero claro, si encima ya hay época de COVID, hubo un momento en que la Liga Española, como la mexicana, se paró totalmente. ¿Quién no te ha respondido de los futbolistas? De los futbolistas. Es que yo no hablo a ningún futbolista. ¡Ah, cálmate, mamón! Todos te regalan a ti. Claro, porque a mí me da mucha vergüenza hablar con los futbolistas. ¿Por qué? ¿Eres como un futbolista también? No, porque me da vergüenza mandarles un mensaje porque sientes que molestas de alguna manera. Pues sí. ¿Y entonces cómo le hiciste para que ellos aceptaran hacer todo eso? Porque ellos… Ellos querían ya de entrada. Yo creo que ellos querían y cuando ya te digo, cuando ellos a ti te siguen o ya te han hablado, es mucho más fácil que tú tengas un poco más de confianza para poder ofrecerles o proponerles algo. ¿Quién sería tu mejor amigo? ¿Mi mejor amigo en mi vida? Sí. Mejores amigos… Yo creo que tengo un par. Uno de ellos va aquí en el coche, que está ahí detrás. Ajá. Que se llama Ernesto. ¿Quieres hacerle alguna pregunta? ¿A qué se dedica Ernesto? Ernesto, ¿a qué te dedicas? Bueno, la misma que él, pero cien veces menos. Cien veces menos. Sí, sí. Ok. Entonces, ¿eres una sanguijuela? Sí. Básicamente. Ah, ok. Perfecto. También cuesta trabajo que tú dejes entrar a tu círculo a otras personas. Porque muchas personas se acercan, obviamente, con una conveniencia natural… De saber que eres Ibai y que tienes seguidores y que a lo mejor si tú los invitas a jugar con él… ¿A ti eso te ha pasado? ¿Has notado que alguien se ha acercado a ti por ti? Todo el tiempo. Son súbditos, son fans. Yo no tengo amigos, yo tengo súbditos. ¿Sí? Yo no tengo haters, yo tengo fans en conflicto. Ah, ok. Me gusta esta mentalidad. Ahí está. Pero sí te ha pasado, sí te sientes de repente paranoico cuando se te acercan nuevas amistades. Realmente no lo pienso tanto. O sea, intento pensar que la gente tiene buena fe, tiene buen corazón y… Y sí que es verdad que tú también yo, en este caso, soy capaz de detectar de qué onda viene alguien, ¿no? Si es buena onda, si es mala onda y creo que se nota rápido. La vibra. Sí, pero en general la gente es muy amable y muy agradable. O sea, el mundo de la creación de contenido no he notado nunca a nadie raro en ese sentido. No, pero sí ha pasado capítulos de la onda digital que se empieza a viciar el ambiente y hay unos escándalos cabrones, ¿no? Y sobre todo también ha pasado mucho en el tema de managers y cosas así, de dinero, de esto es lo mío, esto es lo tuyo y se complica, se complica. Oye, ¿y cómo llegaste a tener tanta relación con los mexicanos? Porque también se ha hecho un acercamiento que no se había dado antes. En la primera época de YouTube no existían tantas colaboraciones como yo creo que se ha formado justamente con los streamers. Pues yo creo que en ese sentido podemos estar contentos, porque yo ya tenía seguidores mexicanos desde hace muchos años, porque también hacía varios partidos de League of Legends de madrugada, entonces era mejor horario en México que en España. Y desde que hacemos directos empezamos a descubrir a toda la comunidad mexicana y no hemos parado de coincidir en los eventos. Ellos vienen o nosotros vamos y hemos establecido una relación entre México y España muy potente. En los presidentes de los equipos también están ahí presentes, obviamente, muchos españoles. Un argentino, un agüero, el repatriado Juan Guarnizo y la Rivers que es mexicana. Claro. ¿Cómo fue la elección de esos presidentes? Pues para la Kingsley, que yo sí que estoy hablando con Piqué para recomendarle qué personas creo que encajarían mejor en el proyecto. Y en el caso de Rivers yo creo que lo tuve muy fácil, me parece una creadora de contenido impresionante. Y Juan Guarnizo lo mismo, creo que son dos de los mejores creadores que tenemos en la comunidad hispanohablante. Y además suelen ser personas muy profesionales. Es decir, cuando van a un proyecto se lo toman muy en serio, lo toman con mucho cariño. Y de hecho ahora están viajando de vez en cuando a España para poder estar con su equipo. Claro. Para poder cenar con ellos, para poder ver sus entrenamientos y para que los jugadores sientan que, a pesar de que viven en México, también están presentes en España. Y hay muchos exfutbolistas, ¿no? Ahí están los que ya mencionábamos, pero también está Gerardo Torrado y este… Sí. Bueno, ha jugado el Kun Agüero, ha jugado Chicharito, ha jugado Joan Capdevila, que fue campeón del mundo con España. Ha jugado Raúl Tabudo, también un jugador, un delantero de muchos años en España. Y más que van a ir viniendo. Yo creo que va a haber muchas sorpresas. ¿Me puedes dar tus redes sociales? Porque por fin vas a ser el famoso de nada. Sí. Sí. Bueno, yo en Twitch, Ibai. En Instagram, Ibai Llanos. En Twitter, Ibai Llanos. Que la gente me siga. Es muy importante. Acabo de empezar. Y además mi objetivo es superarte a ti. Solo quiero superarte a ti. Tampoco digas mamadas. O sea, no mames. También mídete en tu nivel. Yo, por ejemplo, hago como que no tengo tantos seguidores, nada más para que ustedes no se sientan mal. Ah, para que tengamos un poco de autoestima. Obviamente, para no subirles la autoestima. Vale. Vale. ¿Sabes el escrito de Queroz? Sí, me lo sé. ¡El peluche en el estuche! ¡Ja, ja, ja! ¡Pandula! ¡Pandula! ¡Pandula!